Era el pez Sus palabras decían de memoria lo que dicen todas Sus pestañas contaban historia para no dormir Yo era el último mono con un innoble mirón solitario En las bodas algún paso doble de suelto ni hablar El perfume tabú de Chanel y el cubata de Lario No acostumbran buscarse un motel si le cierran el bar Porque siempre hubo clases y yo soy el hombre invisible Que una noche soñó un imposible Parecido al amor Porque el mundo es injusto chaval Pero si me provocan Yo también sé jugarme la boca Yo también sé besar Compartimos la misma toalla Distintos sudores Todavía quedan islas con playas Color a zafrán Fui su medio limón Su cherry Su peor latín nobel Su lección de español Su lección de español Su desliz Su consi y su consa Pero un día Pero un día quitaron las mesas Y hasta otro verano Las mejores promesas son esas Que no hay que cumplir Y viajeros al tren Y viajeros al tren Que nos vamos Me dijo un milano Flaco, gordo Pórtate bien Y a Uruguay Buena suerte en París Porque siempre hubo clases y yo No doy bien de marido Otra vez A perder un partido Sin tocar el balón Porque el mundo es injusto chaval Pero si me provocan Yo también Sé jugar de la boca Que te voy Que te voy a contar Era el pez Con mejores caderas Del mar de la moda Se dejaba Sobar por cualquiera Incluyéndome a mí Que te voy a contar Gracias.